¡Holi! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hace unos días subí un video de las 6 mejores carreras según mis gustos. Por si no lo has visto, aquí te estoy dejando un botoncito para que le piques. Vaya a saberlo y si no, abajo en la descripción está un link también para verlo. ¡Au! Me acabo de tropezar y... ¡Au! Y me di cuenta que muchas personas piensan que ya no es necesario tener una carrera. Yo no pienso así, yo siento que toda la vida debemos de seguir estudiando y seguir aprendiendo. Yo sé que muchos no estudian por lo complicado que es ingresar a la universidad o por necesidad no estudian y se ponen a trabajar. Así que hoy te vengo a contar de Expo Virtual Unitec. Donde tienes la oportunidad de ganarte hasta una beca del 100% para estudiar una carrera en la modalidad online. O sea, en internet, en línea. Así que vamos a ver cómo inscribirnos y de qué se trata esto. Pues bueno, ya estamos aquí, ahora vamos a ver qué es lo que nos ofrece el portal de Expo Virtual Unitec. Entonces lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es pues meternos a la página. Y bueno, esto es lo que nos va a salir cuando nosotros nos metamos al portal de Unitec. Bueno, aquí vemos los premios. Dice, acumula premios, que es jugando, viendo videos y demás. Lo que vamos a hacer ahorita es registrarnos. Con nombre, Juan Pablo. Aquí ya podemos ingresar a la cuenta. Ya tengo 100 puntos. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer para ganar más puntos, ¿no? Vamos a jugar. Vamos a poner qué es comunicación y marketing. Vamos a un juego. Vamos a jugar un jueguito para ganar más puntos. Juega, arregla las palabras. Ok, reordenar las letras. Presiona para iniciar. Ok. Carreras. Todas, carreras, todas. Ok, empezar. Carreras. ¿Qué, qué, qué? Con esta carrera podrás formar soluciones jurídicas integrales. Derecho. De, de. De, re. De, re. De, re. Cho. Boom. Con esta carrera podrás analizar y solucionar problemas de diseño. Dios, no entiendo. Co. Parc. No. ¿Cuál es? Ar. Mostrar respuesta, me rindo. Gráfico. Ah, carajo. Esta carrera te da los conocimientos para competir económico, economía. Economía. Ok, este fue mi mejor tiempo. Seguramente ya voy a tener más. Ah, miren, ya tengo, aquí dice tengo 550 puntos. Excelente, ya sumé más puntos. Vamos haciendo algo de ciencias de la salud. Aquí está toda la información que podemos consultar de las carreras. Y si queremos generar puntos, pues bueno, aquí hay una trivia. Por esta carrera podrás brindar cuidados a las personas en su proceso de recuperación. Utilizando la mejor tecnología. Ok, enfermería, definitivamente. Con esta carrera sabrás cómo realizar diagnósticos y tratamientos integrales. Bueno, vamos viendo. Tal vez es esta. Siguiente. Gracias, completaste la trivia. Uno de ciencias de salud con cuatro respuestas correctas. ¡Bum! Toma eso. ¡Bum! Y pues bueno, aquí van a poder ver muchos otros juegos. Seguramente, miren, aquí hay otro jueguito. Conecta, conecta los puntos. Solamente tienes 25 pasos para unir los cálculos. Ok, vamos a jugar este. Me quedan seis pasos. Ok, aquí ya perdí. Ah, no. Puedo hacer esto. ¡Carajo, perdí! Ah, lo tengo que volver a intentar. Me quedé a un, a un punto, no lo puedo creer. Bueno, pero, pero como podemos ver ya tengo, ya sumé más puntos por el simple hecho de jugar y por ver información y demás. Entonces, bueno, recuerden que hay muchos premios y los quiero invitar a que se metan a la página, que se registren. El link está en la descripción de este video para que ustedes se puedan meter y registrarse ahí directamente. Y bueno, pueden generar puntos desde viendo videos, contestando trivias, jugando como acabo de jugar. Y recuerden que tienen hasta el 7 de junio para registrarse y acumular puntos y tratar de ganarme porque yo voy a estar jugando ahí. Entonces, espero ustedes se animen a tratar de ganarme. Yo aquí voy a seguir tratando de generar más puntos, pero bueno. Y bueno, espero te sirva mucho este video y si te gustó me ayudarías muchísimo con un pulgar arriba en la partecita de aquí abajo. Las chuladas picks de esta semana son... Ya sabes que si nos hemos encontrado en la calle o en algún lugar y nos hemos tomado una foto padrísima como las que acabas de ver, me la puedes mandar a cualquiera de mis redes sociales que están apareciendo por aquí abajo y también me puedes seguir por ahí si todavía no me sigues. Y yo pondré esa foto en un video como este que estás viendo. Si por alguna muy extraña razón todavía no te suscribes a este canal, por aquí te estoy dejando un botoncito para que le piques, te suscribas con tu cuenta de Gmail. Y si no ves este botoncito o estás en tu tablet o cualquier dispositivo móvil, pues acá abajo también hay un botoncito rojo que dice subscribe. Le picas, te suscribes y así no te pierdas ningún video que subimos a este canal. Selegrini, Rudy García y el guapo de Vanas. Si llegaste a esta parte del video, deja un comentario que diga, Vanas se come un manguito. Yo soy Vanas y no olvides que un día sin una sonrisa no vale la pena. Y nos vemos a la próxima. Bye, 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 bye. Y ahora que acabo la prepa, ¿qué va a estudiar? 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 Es por eso que hoy te traigo las seis carreras que a mi gusto son las más entretenidas.